Con maquinaria propia y extremando esfuerzos, técnicos municipales continúan realizando trabajos de mejoramiento de caminos vecinales. Como Distrito 6, como Subalcaldía estamos trabajando por instrucción de nuestro ejecutivo municipal. Nosotros como Distrito 6 estamos trabajando con un grupo de maquinaria, un equipo netamente municipal. Sabemos que hay muchos sectores que falta todavía atender, por lo menos en un inicio que hemos hecho un programita de trabajo para poder habilitar rutas principales, ya están. Se ha cumplido eso, ahora estamos trabajando ya con el bachillo correspondiente, que es un poquito más fino el trabajo. Sin duda que el otro es más áspero, pero se puede transitar. Por otra parte, el Subalcalde Municipal del Distrito 6 informó que próximamente se concluirá la perforación de un nuevo pozo de agua a favor de los comunarios del Brial. El primero ha sido entregado en la comunidad de Sunchal, el segundo ha sido entregado en la comunidad de Las Abras, el tercero en este abril de este año ha sido entregado en Palmar Grande, y este otro que nos queda pendiente todavía por entregar es en la comunidad de Las Breas. Son lugares lejanos los últimos dos pozos donde hacía mucha falta para el sector ganadero especialmente, porque no cuentan con agua y el carreteo para poder llevar agua en cisternas es sumamente lejos. Esto va a abaratar los costos para todos los que viven al entorno de este pozo.